Para el nacimiento del Scrum, si bien es para preservar la integridad de los jugadores, se está haciendo muy estricto. Se va a tomar mucho recaudo en cuanto a la formación previa del Scrum y en el ingreso. Cosa de evitar cualquier situación de lesión o de posible lesión para un jugador. Básicamente en eso se centran los criterios nuevos. Con respecto a la ayuda del asistente que puede ingresar a la cancha, ¿qué te parece? Bien, ese es un criterio que estamos viendo con los árbitros. Hay algunos que están de acuerdo, hay otros que no. Pero bueno, será cuestión de aunar criterios y sacar provecho en la nueva reglamentación.